esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal enrique guzmán asegura que las mujeres provocan los abusos por sus escotes hace unos días el intérprete de 75 años armó tremenda polémica al asegurar que las mujeres tienen la culpa de que las acosen pues dice el que el escote muy provocativo puede ser un factor para que no se genere respeto admirador de la belleza de la mujer consideró que algunas no se dan a respetar y después aseguran que son víctimas del hombre supongo que las mujeres serán coquetas toda su vida lo que no puedes es decir me violaron porque ellas son las que provocan avísame donde freno expresó hay un respeto se tiene que tener y ellas generan ese respeto no es gratis tienes que ganártelo además agregó cada quien es libre de expresar lo que se le dé la gana lo cierto es que muchas mujeres lo hacen para sacar provecho finalmente y con su característico sentido del humor don enrique confesó que muchas mujeres se le insinuaron todas y a todas les dije que sí concluyó el cantante con una gran sonrisa suscríbete para más vídeos